Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo, de verdad, muchas gracias. Y aquí pues empieza el Chisme Sumo, poniéndole siempre opinión a los temas que están calientes. Vamos a empezar con nuestra amiga Charly. ¿Qué pasó? Pues la Charly le regaló un carrito, nada más y nada menos, a un amigo de ella. Pero no solo la Charly, sino también compañía de este otro TikToker. Lo que pasa es que el muchacho ganó un premio, que era un carro, pero ya no habían carros en ese momento, entonces no le pudieron entregar el premio. La Charly se puso pilas y dijo, yo le voy a conseguir un carrito, ¿por qué no? Además hay un video que está dando vueltas que decían que lo está buscando todo el mundo. Y yo vi el video, vi los comentarios hasta que por fin entendí. Lo que pasa es que en el video no se ve el reflejo de la Charly en el espejo. Entonces todos dijeron la Charly fantasma, la Charly de otro mundo. Pero lo que pasa es que la chica que está grabando el TikToker pues tapa el reflejo. Nada más, no se preocupen, no pasa nada con ella. Vamos a seguir porque al pobre Joshua lo pusieron a escoger. Sí, señores. Entre la canción de Drive is License o la canción Skin. ¿Y ustedes cuál creen que escogió? Drive is License o Skin. Los comentarios están muy chistosos, como que Sabrina lo va a mandar a dormir al sofá. Atrapada, atrapada, Joshua atrapada. Pero como también leía en un comentario, él no está escogiendo entre Olivia o Sabrina. Está escogiendo entre las canciones que más le gustó, nada más. El que se quiso meter en problemas de la nada fue Arcángel. ¿Quién dijo? ¿Quieres que te respeten como mujer? Pero te pasas enseñando el totó en las redes sociales por likes. Papito, papito. No te preocupes porque aquí tu ex amiga Anita te ubica. Ah, no, ella es una chica de respeto. Yo soy de respeto porque soy de respeto, hijo de puta. Yo soy de respeto porque trabajo, porque estudo, pan carajo, tengo mi familia. ¿Entiendes? Yo sustento a toda mi familia. Cabrón, si quiero mostrar mi culo, ahí es. Cabrón no Arcángel. Y si no te faltó nada más con tu ex amiga Anita, acá residente calle 13, también. Aunque tengamos el culo que tengamos, lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombre o como mujeres. Así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros culos. Estamos en el 2021. Poco a poco van a desaparecer todos estos pensamientos. Ya verán. Vamos a seguir con Gabi, que a pesar de todo lo que dijo, pues, se tomó muy a pecho que estén ofendiendo a su novio. Así que para que no se metan con él, dice lo siguiente. Pues las dudas siguen porque ella ya dijo que no es para Nacha, no es para Dome, no es para las gemelas Ortega, tampoco para I am fair. Pero hasta ahora no dice que no es para Ailín. Entonces acá también nuestro amigo Pav Blancho tiene una teoría que puede ser Ailín por estas razones. En el video Gabi dice, y luego hasta tu mejor amiga te sacó de la casa por bandida. Y los rumores están que al izquierdo fue quien sacó de la casa a Ailín. Y ya saben todo el problema que hubo. Así que todavía siguen tachándole a como que ella se quiso meter en la relación de Gabi. ¿Ustedes piensan que Ailín pudo haber hecho eso? Cuéntenme. ¡Vamos con la sección que la va a extrañar! Esta sección está ardiente, candente, full fuego. ¡Fuego, fuego! Llamen a los bomberos. ¡Fuego, fuego! Así, así. Ni siquiera sé quién extraña más a quién ahora. Vamos con la Dome Dome. La Dome Dome pues subió un TikTok donde mostraba el hilo rojo que tiene, símbolo pues del amor que hubo con el Rod Contreras. Entonces empezaron a tirarle los comentarios, ¡ay, te olvidaste de guardar el hilo rojo y tanta cosa! Y pues todos creyeron que había borrado el TikTok. Pero no, el TikTok estaba en revisión. Cuando lo volvió a subir, pues la canción decía al final, saluda a mi reemplazo. Y ustedes ya saben qué pusieron en los comentarios. Por supuesto, todos creyeron que le tiraba indirectas a la I Am Fair. Entonces le pusieron que está dolida, que son indirectas, que el reemplazo está mejor. Se armó, señores, se armó en los comentarios por una canción. Luego pues a la Dome la captan con otra persona caminando por México agarraditos de la mano. Las personas que grabaron estos videos, pues siguieron a esta parejita hasta no más. Ellos grabaron solo de espaldas y pues el corte de la chica sí parecía ser Dome Lipa. Es más, empezaron a especular que podría ser Sebastián Villalobos el que estaba con ella. Y mostraron un video de Sebastián con una camiseta igual de blanca. Y la contextura del chico era muy parecida al chico del video con la supuesta Dome. El juego se les acabó porque los videos se hicieron virales. Y salió la verdadera pareja a hacer un TikTok diciendo, somos nosotros. Es más, hasta involucraron a otra chica diciendo que ella era la chica del video y tampoco era. Para que se aclare el asunto así como que no quiere la cosa, Saeed subió un video diciendo que estaban como cuatro días ya en Miami. Y era como para dejarlo clarísimo. Amigos, les cuento que llevamos... ¿Cuántos días llevamos aquí, Dome? Cuatro, tres. Llevamos tres días en Miami. Tres días encerrados. ¿Qué quieres, qué quieres, güey? La que sí se confundió pero bastante fue Odrio Ochoa que dice... Ah, y vienen las de respeto a su privacidad. Pues sí, a la... Será famosa pero sigue siendo un ser humano. La Odrio sí creía que esa era la Dome. Y Odrio, ¿entonces con quién estaba? Porque él no es Kevlex. ¿Tú sabes algo? Pero como les dije, pues la Dome está con Saeed. Es más, hasta tuvieron un percance ahí con sangre en la cama ya que Saeed nada grave, nada grave. A Saeed le salió pues sangre por la nariz. Y dicen las creencias que es porque estás creciendo. Como manchado. Y me han... A mí la almohada. ¡Uy! Explícame. ¿Quién? ¿Qué haces? Por su parte, pues la I Am Fair ya está reunida nuevamente con el amor de su vida. O sea, la Eileen Chris. Ellas son muy buenas amigas, ya saben, desde Zetanoo. Y ahora pues son más que amigas. Esto no deja que I Am Fair y Rod sigan teniendo muestras de cariño entre ellos como socios panas compas. Que se besen no significa que anden como pareja. Exacto, dice el Rod. Quererse como novios y tratarse como compas. Ahí es. Ya soy. Si soy, dice la Fer. El Rod sube un TikTok donde en la canción dice su sonrisa me enamora. Y pone díganle a la Fer, no que le hablen, que alguien le avise. Y ella pone voy. Por aquí le pregunta, ¿te bañaste? Y luego pues en un videíto de TikTok, la Fer le agarra de la carita al Rod como si hubiera un poquito más de confianza ahora. Pero ni se emocionen. Porque el Rod dejó en claro esto. Podemos dejar de chipear al Rod con cualquier persona. No estoy con nadie. No estoy saliendo con nadie. Estoy muy bien soltero. No estoy preparado para estar en una relación. Y sobre TikTok no estoy tirando indirectas. Son canciones que me tocan hacer por trabajo. O sea, campañas. Por el momento pues el Rod está separado de la I am fair porque él está en Monterrey. Aunque me mandaron una captura que un fan quiso hablar con Rod. Y él le contestó de una manera no muy agradable. El 31 te vi en Juárez y te ves mejor que en Instagram. ¿Te digo algo? Ja ja, no me la creo. Me vale. Soy tu mega fan. Tengo varias fotos contigo. Pobrecita. Yo creo que entendió mal. Yo creo que entendió. Te ves mejor que en Instagram. Te ves mejor en Instagram. Por eso lo tomó a la defensiva. Si fuera verdad esta captura. Si no, ¿por qué se enojaría de esa manera? Y pobrecita. Le tocó a alguien que sí era su fan. Ni siquiera un hater que esos no importan. El que sí dijo que está contento como le va a Fer y Rod. Pues fue a gusto. Está bien, o sea, está soltera. El otro va a chingar a ser también está soltero porque... ¿Qué problema hay? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Claro, cada quien está haciendo su vida. Y ya vemos que ellos también porque hasta se dejaron de seguir. O sea, a gusto dejó de seguir a Fer. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Otro que dijo, yo no me voy a quedar callada. Yo voy a decir todo. No, fue Elian, el mejor amigo de Kevlex. Que ahora sí cuenta, así, sin tapujos. Cuenta toditito. Como Kevlex le era infiel a Domelipa. Recuerdo que en la pandemia yo le ayudé a Kevlex para que no le cachen algunas cosas así. Como que para que no terminen y cosas así. Claro. Y eso fue lo que me molestó. Como el TikTok que subiste que sabía muchos secretos. Sí, o sea, eso fue como que la indirecta tirándola a él. De que, o sea, el brother ya deja de inventarte cosas. Porque yo sé realmente las cosas como pasaron. Yo te ayudé muchísimas a tapar algunas. Así como que, brother, ¿qué te pasa? O sea, sí me... Sí fue como que sentí un golpe muy bajo así de que se haya inventado eso. Porque todos llegaron a la conclusión de que por mí habían terminado Kevlex y Domelipa. Bueno, y entonces yo hice un like y dije como que ellos terminaron por otra cosa. Porque Kevlex había sido infiel. Exacto. ¿Dijiste? Sí, yo dije eso. Yo dije eso y me mantengo en eso porque no... ¿Y con quién le fue infiel? Pues con su ex, con su ex Ashley. Pero yo me mantengo en eso porque eso fue lo que dije en ese momento. Fue lo que yo vi que pasó. Además dijo de que a él le gustaba antes Dome y que Kevlex sabía. Y no le importó. Me gustaba a Domelipa mucho antes de que él esté con... O sea, de que ellos estén juntos. Si a mí me gustaran los hombres, yo estaría con Kuno hace mucho tiempo. Seríamos novios. Alien también sacó un TikTok donde decía de que mira, él solamente estaba respondiendo las preguntas. Él no metió el tema. Claro, no metió el tema, pero a la que sí metió en el tema fue a la ex de Kevlex, Ashley. Con la quien dijo que él había sacado la vuelta a la Dome. Y Ashley no dudó y escribió, ja, infiel en ningún momento. Bro, basta, no hay necesidad de repetir las cosas. Pero parece que estos tweets fueron borrados. Así como a Alien le preguntan, pues al Kevlex también. Y esta vez le preguntaron todo lo que nosotros queríamos saber. ¿Cómo fue eso que no volvería con su ex porque era como tragarse su propio vómito? A ver. En primer lugar, siento que ese tweet lo hice enojado, ¿ok? Lo hice cuando un día que estaba pasando la mar. Vi muchas cosas que me perjudicaron mentalmente ese día. Estaba solamente mal y pues no sé. Es un impulso, todos tenemos que tener impulsos. De esos malas clases, Juts. Pero, otra cosa que lo que vi nunca fue de Dom. Fue de otra persona sumamente X. Que la gente dice, no, ¿cómo te vomito? ¿Cómo te vomito? ¿Por qué se escondió? Pero, o sea, el lead, ese comentario no fue para ella. Ah, ¿cómo interpretaron? Es para otra persona. Ah, y ahora me salió que no era para la Dome, sino para otra persona. Otra ex. O sea, la anterior era Ashley o me estoy equivocando. Bueno, ya lo quiso poner de esa manera. Quien le crea, está bueno. Además, dijo si volvería a hablar con la I am Fer. ¿A hablarse con I am Fer? Yo me voy de aquí. Ah, ok. Pues, en un futuro... Claro, al final cuando ya todo sana, todo cura, todo pasa. Ya ni siquiera te importa a la otra persona. No le tienes ni un poquito de rencor ni nada. Así que me imagino que en un futuro sí se van a volver a hablar, de hecho. Vamos con la sección Kuno Papi Kuno. Para los amantes de mi Kuno Papi Kuno, pues el Kuno está en los Grammys. Sí, señores, hasta a mí me sorprendió. Porque la verdad, no me espere este crecimiento tan abruptamente rápido del Kuno. Pero tampoco voy por la vida ahí tirándole hate, ¿no? Si lo eligieron, es por algo. Sobre todo por la llegada y la conexión que tiene con sus seguidores. Aquí Kuno, a romperla mis brillos. Kuno Grammy 2021. Pues ya me ganaron la sorpresa, pero sí. Estaremos en los Grammys este año desde la primera fila comentando y chismeando. Ah, eres de los míos. Y ya tengo mi outfit, hecho por un diseñador mexicano y para mí el mejor. Se supone que Kuno va a ir a los Grammys, va a estar en la alfombra comentando los outfits de los demás. Y también hablando acerca de quién es su preferido, quién puede ganar. Y dando una que otra noticia a algún chismecito de los artistas. Y por supuesto vienen los comentarios. Comenzando por a quienes no invitaron a los Grammys. No invitaron a los Grammys a Zayn, a Nia, a Lalia, a Malluis, a Ariana Grande, The Weeknd, Katy Perry. Y a un montón de artistas más, pero sí va a ir Kuno y la Dixie, me acabo de enterar en este tweet. ¿Cómo es posible que alguien sin talento vaya a los Grammys? Hay artistas de verdad que no fueron invitados. Si tú estás en los Grammys por caminar, entonces yo tengo que estar en los Oscars. Los de los Grammys cayeron muy bajo. Entonces el Kuno se enojó esta vez. Dijo, bueno mínimo me verán, mientras que de ustedes ni su existencia saben. Porque le estaban haciendo un edit donde los artistas más famosos pues veían a la entrada de Kuno. Lo que sí me dio gracia es este tweet o un meme, más que tweet, donde pusieron a mi papi Chayanne diciendo... Me disculpo por decir que Kuno no tiene talento, tiene muchos como... Y encima ponen a mi Bertrand también diciendo... Respeta, tiene muchos talentos como... Y obviamente lo dejan en blanco porque para ellos, o sea para los dueños de estos memes, Kuno no tiene talento. Ni modo, la gente de esos concursos son empresarios, que quieren dinero. Quien trae el dinero, el público. Entonces eligen al que tiene más público. A mí la verdad Kuno sí me parece una persona con mucha gracia. Igual ahorita dice que no está para amores, se va a enfocar más en su trabajo. ¿Y cómo te vale el amor? Ahorita no estoy para esas cosas. Estoy disfrutando, viviendo mi vida y tomando mis prioridades. O sea, bueno, ya como que teniendo mis prioridades, ¿no? O sea, en su lugar. Que es mi trabajo, mi familia y mi putería. Ahora sí, vamos a ver el desenvolvimiento de Kuno en los Grammys. Porque no lo hemos visto conducir nunca. Esta va a ser la primera vez y lo va a hacer en un lugar a lo grande. Espero no se ponga nervioso nomás. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. A nuestra amiga Brianda se le ocurre hacer un TikTok donde dice que había soñado con esa persona. Y a nuestro amigo Naim, que también le gusta el chisme como nosotros, dice... Ya vuelvan, güey, me enojo. O sea, vuelvan, pero él decía que vuelva con alguien. Y Brianda, toda vivaza, dijo... Ah, España, ya sí, ya vamos. Ja, ja. Obvio que te lo estaba diciendo Corel Orson. A nosotros no nos quieras ver la cara. Pero Orson ya había aclarado. Ya había aclarado que él está saliendo con alguien más que está interesado en otra persona. Además, ahora le preguntaron por qué terminó con su última pareja, con su última relación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó tu última relación? Ah, eso está fácil. ¿Con relación te refieres a...? Lo último que tuviste. Lo último más serio que tuve. Ajá. Ah, porque... Yo mismo sí. O sea, se acabó y ya. No, ni la razón real. Sí, eso. O sea, en Chile nos dejamos de hablar y... Pero como si era algo serio y un día vos te sejaron de hablar. No te creo. ¿Una relación no se termina porque uno se deja de hablar? Bueno, es que no era como mi... Era como de antes. Ajá. Entonces, de un de repente nos dejamos hablar por problemas que yo me había enteado, que ella había supuestamente hecho, que no... La gente es muy netiche, ¿no? Ajá. Entonces yo, no crean en gente, en todas las personas. Una relación es de 10. ¡Está! Y así como dice, solo se dejaron de hablar y se separaron. Y cada uno se los llevó el viento. A los que el viento los volvió a juntar fue a Naim y a Mar. Porque ya están nuevamente juntos en España en casa de Naim. Esta relación parece que va bastante en serio. Hasta se vio en la portada, o sea, en el fondo de pantalla de Naim, de su celular, que tiene una foto de ellos dos juntos. Súper romántico. La que sí ya quiere que acaben con el tema y que ya no quiere hablar más de Naim y de Mar, es Diana Larume. A ver, no voy a contestar nada en lo absoluto de esas dos personas. No quiero ni siquiera crear una polémica, no quiero nada. Por favor, respétenlos. Si ustedes son fans de ellos, vayan a sus en vivos, vayan a sus videos y comenten. Yo ya no voy a comentar absolutamente nada. Y por favor, respeten porque este es mi en vivo y voy a hablar de mí, voy a hablar de mis amigos, voy a hablar de las cosas que quiero mucho y no sé. O sea, hablar de nosotros, pero ya dejen de preguntar por esas personas que yo no voy a hablar porque ustedes hacen polémica por todo y yo no quiero eso. Todavía siguen diciendo que yo hable mal de una persona cuando simplemente dije una parte de la historia. Punto. Por favor, ya no, ya no hagan más polémicas. Justo les estoy diciendo que estoy pasando por algo complicado. Me gustaría que respetaran eso. Me gustaría que fueran un poquito maduros y que respetaran que estoy pasando por algo muy complicado. Este, yo ya no tengo absolutamente nada que ver con Naim, así que por favor, ya no pregunten por él, porque ya no voy a contestar absolutamente nada de él. Nada. Bueno, es cierto porque ellos estaban súper lejos, ya todo quedó claro. Naim habló de Diana, Diana habló de Naim y se cerró el tema. Los que sí, parece que también ya cerraron el tema y ese tema del noviazgo, pues fue Ralph y Amaranta. Aparte que Amaranta estaba haciendo TikToks como ya dando a entender que no tenía novio. A ver, ¿cómo entienden ustedes esto? Quiero un novio hasta que recuerdo y empieza a decir cosas en negativo que no le gusta cuando tiene novio. Y otros TikToks donde las canciones dicen no quiero amor. Por ejemplo, este último fue borrado de su cuenta. Entonces nos da que pensar, aunque ella sigue diciendo e insistiendo que solamente están separados porque cada uno está ocupado. Claro que sí, lo escribo mucho, yo sé que tienen intriga, pero ya lo respondí, está todo bien, él está ocupado y yo también estoy haciendo cosas y no hemos podido ver nada. Los tweets también nos pusieron a pensar, re inmaduro. En verdad quería que fuera contigo, dice Ralph. Esto está raro y más raro está que ellos dos se dejaron de seguir. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal de YouTube que puedes ir a visitar y también tengo Instagram que me puedes ir a seguir. Ya saben, pueden ir a ver el Chispe por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Muchas gracias chicos. Adiós.